Soy Sebastián Caizagüano, productor de ovillas, y esta es la hacienda Xungourco, ubicada en el Cantón Mejía, provincia de Pichincha, República del Ecuador, donde cultivamos esta deliciosa ovilla, sí, esa que tienes en tus manos. Ecuador produce con calidad y rostro social. Ecuador es premium y sostenible. Toda una vida, el gobierno de todos.